Hola, Guillermo, Juan, nada para vos y toda esta audiencia. Perdone la tardanza, pero me siempre contaba afuera del aire que estamos hablando con una bragadense y un santiagueño, que son una pareja que están en Japón. Agustina Benzi, de la localidad de Bragado, y Alejandro Recalde, que es de Santiago de Estela, la pareja que trabaja para los Juegos Olímpicos. Mirá, voluntarios. Voluntarios. No sé si voluntarios, porque ya están contratados, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que es un espectáculo. Nos contaban, y hablamos hoy tempranito, estábamos con un chico que es de Obrin, que tocó vivir. Bueno, él no pudo entrar, pero el amigo sí, era en la cancha de Argentina. Bueno, estábamos hablando con el chico de Obrin, y se metió justo un amigo que sigue en toda la cancha. Este pibe de Obrin, Nico Teruzzi, no pudo entrar, porque era el segundo y le dieron entrar a Trucha. Mirá. En Brasil también pasa. Claro. Contándome los PCR truchos negativos que tuvieron que presentar, todos. Mirá vos, para poder entrar a Brasil. Sí, contaba que nos decían en el momento. Vos te imaginabas, no, para ir a Brasil. Para ir a los argentinos que estaban en Brasil, en el consulado. Para ir al estadio. Todos los PCR truchos. Todos los PCR truchos. Una cosa, pero bueno. Y la misma Argentina, con la Nubu, escribiendo los PCR, los papelitos de los PCR. No lo pudo entrar, viste, qué sé yo. Mirá vos. Pero eso, ¿el consulado argentino haciendo eso? No, lo sigo haciendo con el consulado. El consulado les pedía, nosotros les pedía un PCR. Ah, claro, 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 claro. Y ellos presentaron un PCR. Claro. Si te pedía un PCR negativo, un 72 partido. Bien, 48, 72. Claro, claro. Olvidate, si faltaban 24 para el partido, ¿no? No vas a faltar un PCR negativo. Claro. Es algo que seas mago. Claro, claro. ¿Y quién va a ir a pagar un test? ¿O quién va? Olvidate. Entonces, bueno, lo creaban ahí. Lo creaban ahí en la cosa. No sé, vas a ver quién era el vaguito que tenía la aplicación o cómo sería el tema, aparecen todos los PCR negativos. ¿No había? Qué va. Sí, bueno, es tal cual, sí. Ellos deben haber, bueno, nada, conseguido de esa manera el PCR. Pablo, vamos a hablar un poquito de la localidad porque la verdad es que esta segunda ola está castigando muchísimo a Obrien. ¿Qué pasa en Obrien, Pablo? ¿Qué nos podés contar? Qué buena pregunta, ¿no? Porque el tema es... Yo pensaba que habrá entrado otra cepa. ¿Habrá entrado otra cepa en Obrien? Sí, yo supongo, mirá, que como pasa en Obrien, creo que la Manaus es muy volante. ¿Qué fue lo que pasó en las explosiones? No te olvides que cuando la Manaus explota, en Obrien los primeros tiempos no teníamos tanta cantidad. Veníamos peleándola con 5 casos, 4 casos, 10 casos. No teníamos cantidad. Y decíamos, bueno, no nos va a pegar, no nos va a entrar tan duro. Y de repente empezó a castigarnos con un promedio de... Mantenernos en 20, 25, 18. De repente pegamos un salto y nos fuimos a 30. Claro. Y hoy estamos en 50, 40 y pico, 50. Nos está pegando y sobre todo está pegando con algunos fallecidos, ¿no? Hemos tenido en el último tiempo no menos de 7, 8, 10 personas que lamentablemente han perdido la vida y llevamos ya cerca a la gente. Claro. ¿Cuáles son los motivos inexplicables? Porque, digo, tiene que ver seguramente con las reuniones sociales. No es por el laburo. Pueden encontrarse el laburo y sí, por ahí algún asintomático, alguna persona que cree que tiene un refrío o un catarro, ¿no? ¿Viste? En esta época va el laburo y no se... ¿Viste? Sí, sí, sí. Pero no le he hecho la culpa a los chicos de la escuela ni nada por el estilo porque tampoco ha sido tema de la escuela. De todas maneras, Pablo, de todas maneras vinculado con la escuela hubo varias burbujas aisladas y debieron supender, ¿no? Sí, sí, sí. Las clases ahí en el... No me acuerdo si fue en el jardín o en el instituto, no me acuerdo en cuál. No, en todo... A ver, esto es simple. Mirá, tanto jardín como escuela, como primaria y secundaria hubo burbujas aisladas. Y hablar porque vos tenés... Si no son los papás, es el hijo... Claro, claro. Comúnmente son los padres. Claro. Entonces, por contacto estrecho o por... Son muy... No es tanta la cantidad de pies por los pies. O algún profesor, algún profesor, pasó el tema de un profe, o de varios profeses que tienen que estar aislados o haber sido positivo. Pero te reitero, me parece que tienen más que nada... Es difícil cortarlas porque, bueno, el argentino es eso. Es responsabilidad, es este... ¿Viste cómo somos? Tenemos un montón de cosas muy buenas. También tenemos cuando somos menos tercos. Entonces no queremos dejar de sociabilizar. Y a veces, ¿viste? No nos pesa. Eso no hace cometer errores, ¿no? Claro. Pablo, los positivos que se están dando, ¿tienen que ver con gente que habitualmente no está vacunada? Al menos por lo que vos conocés, te pregunto. No, 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 no son vacunados, son vacunados. También tienen una alta cantidad de vacunados. Es más, te diría que gracias a muchos turnos, tenemos chicos ahí de Obring que están en la posta vacunatoria, y los chicos hacen lo posible para que todo el mundo se vacune, han ayudado. No, no, yo tengo que ver con esto, te lo reitero. Es más, han sido familias. Los últimos, de los últimos 16 casos, vos tenés, por ejemplo, la familia de 5 personas. 5 o 6 personas. Y entra, y entra, y una vez que entró, lamentablemente, te pesa, te pesa y te golpea de la peor manera. Pero estamos viviendo un momento complicado, como nos tocó el año pasado. El año pasado también nos tocó el mismo. Como, estuvimos en una etapa, si vamos a tener también una cantidad importantísima de contagios, yo no recuerdo si era 50 y pico, se siente que fue una etapa hasta la nuestra, la misma inclusive. Estamos en una cantidad impresionante de contagios. Así, ¿eh? Como estamos hoy. Lo que pasó también tuvimos una etapa la misma. Y bueno, viste, qué sé yo. Hoy yo voy a hacer un plan de detectar. Claro, hoy te iba a decir, vuelve el detectar a Obring precisamente para tratar de captar asintomáticos fundamentalmente, Que es el más riesgoso, porque anda suelto sin saberlo y con la posibilidad de contagio latente, ¿no? Vos sabés que, además, en Obring es un lugar donde, gracias a Dios, tenemos la ruta, tenemos el exceso. Entonces, viene ingresa gente, mucha gente. Claro. Tenemos, recibimos chicos de Morse, recibimos chicos de otros pueblitos, de Guarnes, vienen chicos de, qué sé yo, el mismo de Bragado, viene gente de Punín, viene gente, bueno, y la verdad es que, viste, uno no sabe por dónde, cuando va a ingresar. Tenemos, gracias a Dios, tenemos mucho, hay gente que viene, digo gracias a Dios, porque es lo que hace que la economía se mantenga. La entorcio de Obring, gracias a Dios, está volviendo, en el sentido de lo gastronómico, con todas las restricciones. Nosotros todavía tuvimos a la Guardia Urbana en los locales, tratando de, viste, de llevar adelante la noche que fue la coordinada, aunque después se vivió lo que se vivió en todos lados, ¿no? Él se desmadró con la salida de todos a festejar, pero la realidad es que, qué sé yo, viste, es complicado saber una vez quién le decía por dónde. No, no, lógico, lógico, es imposible, este, determinarlo, este, lo que pasa es que a veces llama la atención, ¿no? Claro, hoy llama mucho la atención porque nosotros aquí en la ciudad hemos tenido el pico hace un mes y pico y ya tenemos un, un clima tranquilo, pero claro, ustedes vinieron como con retraso, digamos, esta vez. Vimos, mire, pasa lo, no sé que el lugar donde está pasando lo mismo, te lo cuento, bueno, lo vivimos porque son vecinos nuestros, la gente de Los Tornos con Valgorrita. Claro. Valgorrita es una localidad que si, yo te, si mirás el portal Somos, que es un portal informativo, hoy Viamonte tiene 174 casos. Mirá. Y hay 40 y pico personas que vienen, pero todos los días, 35, son en Valgorrita, por ejemplo. Claro, claro, claro. Hoy Los Tornos tiene 174 infectados. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. 174 personas. Te explico, bueno, si vos querés, si me permitís, lo positivo de todo lo que sucedió el fin de semana es que, por ejemplo, hubo una caravana de autos y no se bajaron a festejar, viste, no hubo, se juntaba de gente en una esquina, ponéle, no hubo 200 personas, de chicos que se juntaban, saltaban juntos, todos en su auto, una caravana de 70, 80 autos, fácil. Estuviste ahí. Ahí en el auto. Claro, claro. Digo, si querés, como positivo, como positivo. Sí, sí, sí. Después podemos discutir, qué sé yo, algún, qué otro, viste, en alguna camioneta con 10, 10 pibes. Bueno, ellos tendrán que hacer claro después cuando, pero bueno, la policía no pudo ser demasiado, son poquitos policías. Claro. Es un tema. ¿Cómo está la situación en el hogar de ahí, de Obrie, en Pablo? ¿Tenés algún? ¿En el hogar de ancianos? Sí. ¿En la sanitaria? No, no, en el hogar de ancianos. No, le ha sido bien, le ha sido bien, están todos los abuelos, en la cantidad de abuelos, que son 9, 10, las chicas están todas vacunadas con 2, por si no tengo mal entendido, y los familiares lo ven desde la ventana, esto desde que el taxi se inició la pandemia, se lo pueden ver, pero bueno, están bien, tan cómodos, además, bien contenido, la verdad, si ingresa, tiene que ingresar, porque bueno, por ahí un descuido, o por estas cuestiones, porque puede pasar, sí, porque puede pasar, pero, pero se cuidan muchísimo, las chicas que están trabajando, igual que las enfermeras, de las unidades sanitarias, que trabajan a pool, viste, vos las ves, Paula y Nancy, Paula Macencio, Paula Coco, y Nancy Macencio, que son las hijas de mamá, respectivamente, que son las chicas que se toquen sopar, que hace poquito, son positivas también, pero la verdad, que es un laburo, es un laburo infernal, Pablo, en las últimas semanas, había habido algunas voces, de dirigentes, reclamando postas de vacunación, ahí en el interior del partido, Obrien, y una posta itinerante, que vaya recorriendo, la crees necesaria, hay mucha gente, vos nos contabas, que había, buena parte de la población de Obrien, ya está vacunada, al menos en los grupos etarios, que corresponde, pero, ¿crees que es una necesidad, también para ese pueblo, por ejemplo, poder contar con una posta? A ver, el tema es así, aunque sea, venir y vacunar a cierta cantidad de gente, que por ahí, por cuestiones de recursos económicos, no pueden viajar. Claro, ¿qué sale un viaje hoy a Bragado, Pablo? ¿Eh? Un viaje a Bragado, ¿qué sale hoy? Y acá un remis a 1.500 pesos. 1.500 y di vuelta. Y di vuelta, pero viste, no es mucho, si vos te puedes ganar mucho, pero ganarlo te cuesta horrores. No, no, más vale, más vale, cuando no tenés. Claro, y lo que vosotros no podés hacer, es decir, Cheme, junto con tres personas más, pagamos 500 de mango cada uno, pasarás. Y nos contagiamos todos COVID juntos, también. Claro, entonces, ¿para qué vamos? Viste, entonces, complica, complica, para 1.500 sin espera, porque si te saco una espera, es decir, el centro vacunatorio es espectacular, los chicos te vacunan rápido, se lo hacen de una manera eficiente, la verdad que en ese sentido, buenísimo. Pero bueno, el pedido era por ese tema, decir, a ver, pero mirá vos lo que pasó, anotaron a muchísima gente, y el turno les llegó en esta zona, así que de muchos de los 40, 50 vacunados, realmente, este, ya les llegó el turno, así que teníamos que, para no pagar el orden, teníamos que dejar. Me han dicho las chicas que, es decir, que ya el 70, 80% de los que estaban anotados, les tocó lamentablemente, este, ya irse a vacunar, pero que si es necesario, claro, siempre, pero si es necesario, para evitar, viste, gastar. Sí, sí, claro, 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 por supuesto. Pablo, te agradecemos mucho los minutos en el aire de la radio, como siempre ha servido para darnos un panorama en este momento. Déjame, te doy un, yo te emita. Sí. Espectacular el tema del registro nacional de las personas, el RENAPER. Sí. Estuvieron ahí. Muy bueno, muy bueno, digo, para dejarlo claro, muy bueno, la verdad, excelente. Y, y bueno, y te cuento como noticia, que en que ver ahora vamos a ver, porque yo te voy a decir, porque, en notas con nosotros, hace, el día de la semana, el dirigente de la ley de directo, dijo que, fin de agosto, principio de septiembre, tendrían que estar llenando las múquinas, para el inicio de la obra, de cloacas en obre. Esto es una primicia, yo estoy dando a tu programa. Este, esto lo, lo, lo dijo, y bueno, esperemos que pueda cumplir realmente, porque es un anexo para la comunidad. Claro, por supuesto. Bueno, Pablo, gracias por la información. Te dejamos un saludo enorme. Gracias a vos por siempre tenerme en cuenta. Un abrazo enorme para toda la comunidad bragadense. Muy bien.